Aficiaros. Desde ahora, cada noche, se realizarán inspecciones sorpresa de viviendas y comercios de la zona al azar. Si la tía funda viera todo esto. Vale. ¡Ríndete o muere! ¡Haz la vuelta! A ver, ¿yo lo que tengo que hacer para devolver esto? ¿Qué se supone que es? No es por saber más que nada. Porque si es solamente entrar aquí... Ah, pues sí. No, está bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué más daño hace? ¡Defienda esa postura! Vale, es que hace mucho daño, pero... ...se los... ...se han muerto por todo. ¡Suscríbete! ¡Para qué pasará! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 Quiero que defiendas ese punto. Quédate y defiéndelo. Quiero que defiendas ese punto. Claro, pero ¿a esto qué le haces? Yo no lo había pensado. Vale, esto no lo había pensado. 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 Gracias. Bueno. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Las palabras se quedan... Ha estado... Vale. Vale. Es como un león. Vale. 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 A ver, desde luego... Vale, espérate. 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 Vale, espérate.